El 40 aniversario de la creación de la Dirección General de Seguridad que comprende las 14 unidades regionales de la Policía de la Provincia. Son cerca de 8.000 personas que la integran. Y bueno, es un motivo de orgullo saber de que cumplen tan eficientemente su labor en todo el territorio provincial. Una de las direcciones generales con mayor capacidad operativa, con mayor capacidad de recursos, una de las unidades regionales con presencia en cada uno de los rincones de nuestra provincia. Hoy por hoy a cargo de 14 unidades regionales, de comisaría, subcomisaría, de coordinaciones que marca su impronta con todas las actividades diarias que va realizando. El personal que ya cumple 25 años de servicio, el personal destacados y a cada uno de los jefes de unidades regionales que tiene responsabilidad en su jurisdicción. Se le ha dado un reconocimiento teniendo en cuenta la productividad del área, la productividad de la zona, los distintos trabajos operativos, preventivos y comunitarios que vienen realizando en posse de brindar una mejor seguridad para la gente. Esta dirección comenzó con tres unidades regionales que es centro, norte y sur. Posteriormente fueron seis unidades regionales y hoy podemos hablar desde el 2022 con la actual gestión donde se han creado 14 direcciones de unidades regionales en las ciudades más importantes. La verdad que la dirección trabaja alineado un plan, un plan sólido que consiste en diferentes operativos, los denominados barrios seguros, corredores seguros y municipios seguros. Y dentro de estos programas están diversos operativos, como lo decía, operativo motochorro, operativo saturación, operativo alto impacto y diversos otros operativos conforme a la geografía de las diferentes localidades de esta provincia.